Oye, George Bush, todo me luce, nada le luce, primo, primo, todo le luce, nada le luce. A ustedes los ricos, a ustedes los pobres, nada le luce, a ustedes los ricos, a ustedes los pobres, nada le luce. Será que yo estoy rico, todo me luce, será que usted está pobre, nada le luce, será que yo estoy rico. Todo me luce, será que usted está pobre, nada le luce, todo le luce, nada le luce, todo le luce, nada le luce. Eso es mentira, 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 hay cada quien está mirando como brilla. Brillando, 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 brill A ustedes los ricos, nada le lucen! ¿Será que yo estoy pobre? ¿Será que usted está rico? Nada le lucen! ¡Eso es mentira! ¡Ay cada quien está mirando como brilla! Liberllando, brillando, 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 brillando Ay, cójame, oye que estamos resonando Brillando, 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 brillando Brillando, poder, poder El de arriba está alumbrado Si tiene los trapos hombre póngase los tramos Si tiene la gorra hombre póngase la gorra Si tiene los pisos hombre póngase lo piso Maneje el cuento, el cuento y el cuento Maneje, maneje, maneje y maneje Inyete el cuento que eso sí se puede Maneje, maneje y maneje Inyete el cuento que eso sí se puede Oye mi gente y como inventamos de son Choco, bla, Choco, bla, Choco, bla, Choco, bla Choco, bla, Choco, bla, Choco, 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 Bla Choco, bla, Choco, bla, Choco, bla, Choco, bla Maneje el cuento, el cuento y el cuento Inyete el cuento, inyete el cuento Inyete, inyete que eso sí se puede Maneje, maneje, maneje y maneje Inyete, inyete que eso sí se puede A ustedes los ricos, todo le luce A ustedes los pobres, nada le luce A ustedes los ricos, todo le luce A ustedes los pobres, nada le luce ¿Será que yo estoy rico? Todo me luce ¿Será que usted está pobre? Nada le luce ¿Será que yo estoy rico? Todo me luce ¿Será que usted está pobre? Nada le luce Esa es mentira, sí 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 Esa es mentira Ay, cada quien está mirando como brilla Brillando, brillando, brillando… Y cójame, cójame, oye que estamos pesonando Brillando, brillando, brillando… brillando, brillando, poder, poder, el de arriba está alumbrando a ustedes los pobres, todo le luce, a ustedes los ricos, nada le luce, a ustedes los pobres, todo le luce, a ustedes los ricos, nada le luce, será que yo estoy pobre, todo me luce, será que usted está rico, nada le luce, será que yo estoy pobre, todo me luce, será que usted está rico, nada le luce, todo le luce, nada le luce. Todo le luce, de la industria, nada le luce, todo le luce, nada le luce, la maravilla, el instrumento, nada le luce. Yo estoy grabando y pegando, Jormush, Moleta, mi fa, esta es la Yugurna y papá. Top Colombia